¿Qué tal amigos? Estamos aquí a solo unos minutos de comenzar con esta gala de Pequeños Gigantes en donde esta noche habrá la primera eliminación, así es que se pueden imaginar. Tenemos todos aquí los nervios a flor de piel. No se lo pueden perder en solo unos minutos, solo por un inicio. ¡Extrena, estrena, 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 estrena! ¡Pentacota!